Muy buenas gente, bienvenidos a un videojuego de la Nintendo 64 Este es el predecesor de Rayman Como podéis ver, los monigotes no tienen extremidades Tienen nada más que las manos y las piernas Y la cabeza por ahí volando Así que videojuego que me apetece completar No es muy largo, dura por lo que duraban los juegos de antaño Unas 4 horitas o 5, si va rapidito Vamos a cambiar el language Porque en inglés no lo quiero jugar, lo quiero jugar en español Tengo una mosca rondando por aquí Así que seguramente me enfade un poco Y nueva partidita ¿Cómo le vamos a llamar al muñeco? Obviamente Jim A, B, C, D, E, F, G, H, I Y ahora falta la N Y press start Sí, ya existe una partida porque acabo de filear Y estamos reiniciando todo Vuelvo, insisto Seguimos con los videojuegos ultra felices Para épocas navideñas Este es uno que me ha hecho bastante gracia Y aunque sea viejo Pues me quiero pasar este juego La nave nodriza Albatross Vuelve de otra misión de exploración No me da tiempo a leerlo, maldita sea Bueno, aquí está el man Como veis es Rayman pero en morado Y con la cabeza un poco distinta Está bastante guapo Hay tomates asesinos He visto también que hay Tostadoras que te lanzan tostadas en llamas Y te quieren asesinar Zanahorias con cara de mala leche Y bueno, cosas En los 90 y en los 2000 Pues era otra época Y se decían palabrotas Hablando de palabrotas Me gustaría jugar al Conker Algún día Y sobre todo me gustaría tenerlo En formato físico Pero he buscado el cartucho Y solo el cartucho vale 300 pavos Así que no, gracias Por cierto, estamos en directo Así que si os pasáis por el directo Que no he compartido ni nada todavía El chat va a aparecer en pantalla Abajo a la izquierda Voy a intentar compartirlo A ver No sé ni cómo se comparte un stream La verdad Bueno, y si no me rayo Y me pongo a leer las cosas que hay que leer Bueno, quien quiera entrar que entre Lo que pasa es que es un juego Que es del año Katapun 1999 concretamente Así que dudo que la gente Encuentre el directo Veis, todos tienen Las manitas y los pies Pero no los brazos y las piernas No sé si este videojuego Es exclusivo de PC y de Nintendo 64 Pero en Nintendo 64 Me lo voy a pillar Eso está claro De hecho está muy barato Así que lo pillaré Justo después del stream Y cuando me llegue Pues ya os lo enseñaré Pues ya os lo enseñaré Fijaros las expresiones faciales Espectacular Espectacular El Rayman tampoco me lo pasé El Rayman 2 Que también lo hay para la Nintendo 64 Pero también lo hay para PC Así que no sé Ya veré Si me lo compro en físico O que le eches Bueno, esta bajada Es muy de Nintendo 64 ¿No? ¿Qué videojuego no tiene Este minijuego? En los años 2090 2090 no 2000 Barra Noventas Hay una casa ahí Hay que romper el récord ¿No? Supongo Ya llevamos Medio minuto De descenso Alocado Bueno, ahí ya me he partido La cabeza Pero hemos pillado El objeto ese Que no sé lo que es Una espiral Dos zonas Oh, wow Eh, mierda 48 segundos Imagino que depende Del camino que elijamos Llegaremos antes o después Eso me lo ha contado El capitano Opius 3 de 10 De lo que sea eso Que no sé lo que es Ya no os lo comentará ¿No? Al propio videojuego ¿Hemos llegado a tiempo? No creo Nos hemos dado Un montón de golpetazos Estaría guapo Llegar a tiempo ¿No? Pero no va a suceder Estos juegos Son muy crueles Con este tipo De carreras Nah No llegamos Ni harto de vino Por cuatro segundos Bueno Se ha intentado Lo que no sé Es que nos darán Si llegamos Antes de un minuto 35 No voy a hacer Reset Para comprobarlo Eso está claro Bueno Aquí está la tal Suzy ¿No? Hola Lo principal Lo principal Es recuperar La lata De grud Antes de que sea Demasiado poderoso Para empezar Tienes que liberar A mi padre El Doc Es un inventor Muy bueno Cuando esté libre Él te podrá ayudar Lo que tiene que hacer Lo que tiene que hacer La mosca Es apartarse Del micrófono Y de mi boca Vale Vamos a pillar Otra espiral De estas Bien hecho Agente Acabas de encontrar Un antídoto Consigue 160 Y serás inmune A los efectos De la lata Recuerda Que algunos antídotos Son inaccesibles Y tendrás que volver Más tarde A por ellos Bueno Lo intentaré No prometo nada A ver Chequeate esta En la pantalla Del menú He visto Que este man bucea Eh Fijaros Los tomates Asesinos Claro Este tío Ni pega Ni nada Todavía No Bueno No tenemos Un arma Igual necesitamos Una espada O algo así Es que Esto no es Rayman No sabemos De que va la vaina Bueno Me voy a meter Por aquí Debajo Vale Y esto es otro portal Que nos llevará Ya al primer nivel Doct Cave La caverna del doctor O la cueva Del doctor Bienvenido a la cueva Del doc Agente Ed ¿Te acuerdas de mi? Soy el agente Sid El coordinador jefe De la resistencia Si no actuamos rápido Grog Va a dominar El planeta entero Y doc Te puede ayudar Es imprescindible Que le liberes Aquí tienes Un consejo Puedes controlar La cámara Con el botón Z Y los botones Amarillos Del mando Vale A ver No parece Que tengo A Donkey Kong Con el pelo afro En la nuca Puede ser Bueno Vosotros Que decís Que este videojuego Es exclusivo De Nintendo 64 No Porque también Lo hay para La Game Boy Y para PC Pero para Playstation Creo que no He leído Por ahí Algún comentario De que este juego Se copia de Rayman Es de Ubisoft Es el predecesor De Rayman Diría yo Algo que debes Tener en presente Agente Ed Cada vez que Consigas 10 termómetros Consigues un punto De vida extra Para tu indicador De vida Vale Por eso No tengo La vida A tope Empezamos Como si fuera El God of War Que nos han pegado Una golpisa Y nos han quitado Media barra de vida Vale Eso nos recupera Un poquito Creo Vale Si intento Mover la cámara Y no se puede Es una Vaya Hostiazo Mete el veneno Este ¿No? ¿Y esto qué es? Una cabeza Que es como la mía Vale Es una vida Como en todos Los videojuegos De la época En el Rayman En el Crash Bandicoot En el Super No en el Super Mario Eran champiñones Pero bueno Me entendéis Lo que son las vidas ¿No? En este tipo De videojuego De aventura Es que hoy en día Los videojuegos De aventura Son los Dark Souls Tú buscas Juego de aventura Dark Souls Aunque sea un Souls Pero es aventura Esto es más Plataformeo ¿No? Bueno El rollito Que me gusta a mí Que me transmite Felicidad Así que lo voy a jugar ¿Qué del año Catapun? Sí Me da igual Bueno Los streamings Están cayendo un poco Igual por eso No entra nadie Entre eso Y la mosca Me estoy rayando ya Mío El Chekat este Salto Eh una vida Bueno Los primeros niveles Hay vidas facilitas Bueno Lo de ir por la pared No sé cómo irá A ver Que es un poco raro Habéis visto que se cae Ostras Que me aplasta Ahora Ahora Por cierto El Harry Potter El de la piedra Filosofal El mismo que jugó Yohuan Lo he estado buscando Ahm Como lo jugué Como lo jugó Él Que él lo jugó Con un mod Que le quita los temblores Al juego Y luego aparte Eso El emulador Y todo eso Estuve mirándolo Toda la noche Y no lo he sabido Ni descargar Ni encontrar Ni configurar Así que ese juego Seguramente Vaya para largo Lo dejamos ahí Como pendiente Por cierto Los juegos Que me quiero pasar Los tenéis En un hilo En Twitter Lo podéis buscar Iré añadiendo ahí Obviamente Vale Se ha caído Oh Internet Vale Disculpad Voy a hacer aquí Una pequeña pausa Y voy a continuar Se están cayendo Los directos Por algún motivo Se quiera la gente Sin un pequeño problema La máquina Está rota Si las reglas Podrás probar Las palomitas Del dog Y experimentar Sus increíbles Efectos secundarios Bueno Imagino que los poderes Serán Las palomitas De maíz ¿No? ¿Veis? Aquí todo es Family friendly Los enemigos Son verduras Los poderes Son palomitas De maíz O sea Que puede salir mal En serio Vale Igual La he cagado Un poco Vale Si le doy al Z Se pone la cámara Detrás Eso está bien Esto va echando aire Y hay que taponarlo Vale No sé si Parar los directos En serio Porque no parece Que esté No El internet Como para No De hecho No da No da La transmisión Bueno Da igual Paramos Internet Claro Es que Ahora hay que parar Dos directos Bueno Lo voy a dejar así Que le eches A ver Necesitamos La palomita De maíz Por donde Por donde está Por aquí Esto es un ascensor He venido por aquí Ya no lo sé Como me he perdido Con el tema De Si he venido por aquí Por el tema Del directo Los directos He instalado Un plugin Ya lo he explicado Que es el que ha instalado Todo el mundo Para poder hacer Multi streaming Y ahora todo Incluso los guiris Estoy viendo Que hacen doble stream O triple Oye Para activar la máquina Colócate delante de ella Y pulsa el botón R Oye El botón R Como botón de interacción Es un poco Un poco extraño ¿No? Crunch Nestlé Crunch Ostras Publicidad De Nestlé Ostras Estoy mamadísimo ¿No? ¿Cuánto dura El efecto de esto? Vale, vale No mucho Así que habrá que romper eso ¿No? Supongo Los barrotes Super Ahora pulso el botón R Buah Clasicazo De fortachón De los 90 Abrir así las barras Oye El control ¿Qué? Un tortazo Ah, que rompo las vallas De lo mamado que estoy Un poquito de saltiño Tenemos 12 vidas Pero muy poca Muy poca vida Eh, mazorca de maíz Que vuelan Goti Has cometido un gran error Al arreglar Esa máquina Ahora la Revolución De la gente Del maíz Está En marcha Abajo Con los Con las palomitas Libertad para todo el maíz Bueno Este es un Un revelado Del maíz ¿No? Está en contra De las temperaturas Altas Y no quiere Que su maíz Se convierta En palomitas Family friendly Gente O sea Este Este directo Es para verlo Mientras te fuma A 7 ¿Sabes? Oh no Ha fallado Y se muere Oye ¿Ahora qué? Y este ¿Por qué Se vuelve A levantar? I don't know Rick Oh Se convierte En palomitas Claro Cae en la lava Y se convierte En palomitas Claro 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 que sí A ver si va a ser Esto mejor Que el Rayman Gente Por cierto El único Rayman Que he jugado Ya en mi vida Ha sido el Bueno Único no Uno fue el Rayman Legends En la Wii U Y el otro Pues el primero El que jugó Yohuan En su día Tampoco me lo llega A pasar Yo creo que Todo el mundo Rejequitea El juego Ese En el nivel De la música Que empiezas Ahí a patinar Madre mía Lo que salta Este Tonic Tonic Hawk Por cierto El Tonic Hawk También lo hay Para la Nintendo 64 Aquí en España No llegaron Muchos juegos De la 64 Igual en el resto De Europa Si Pero aquí en España No De hecho Si buscáis El catálogo De todos Los juegos Que existen De Nintendo 64 Y lo buscáis En una Página De esta De videojuegos Española O no No tienen Ni puta idea O solo Se lanzaron 22 títulos O algo así En España Pero claro Eso es como todo Siempre está El típico Tío Que vivía En Me he quemado El ojete Que vivía En otro país En Estados Unidos Y te traía Y te traía los juegos Bueno Por lo menos A los ricos No era mi caso Yo maleta robot Yo programada Para expulsar Extraños De la cueva Nos tira un pedrolo Pero lo esquivamos Facilito Había una bola De bolos Aquí arriba Si Es una bola De bolos Que va a explotar De hecho Ha explotado Bien hecho Agente Earth Tu indicador De vida Ha subido Un punto Eso es que Ya hemos pillado 10 termómetros Oye Pues en La primera cuesta En el tobogán Ese De la nieve Había unos cuantos Cuidado Agente Earth Los tostadores Del dock Se han vuelto locos Las tostadas Están ardiendo Acuérdate De dar Un paso lateral Manteniendo pulsado El botón Z A ver Oh Hay como el Z Targeting Del Zelda Más o menos Por lo menos Eh Y saltan laterales Y hace backflip No Ya sería demasiado Que haga backflip Pero la cara De Donkey Kong En el pescuezo No se la quita nadie Vale a ver Paso lateral Es que igual Hay que hacer eso Y no Y no pegar saltos Me vas cambiando La perspectiva Yo creo que Hay que pegar saltos Es más Eficiente Y eficaz A ver Opa Va cambiando La velocidad Conforme quiere A ver Esa vida La quiero coger Ahí está Se viene Una tostadita Más quemadita Que tostada Bueno Me quemo igual No pasa nada Otra Madre mía Me puedo caer Con la tontería Sí Bueno Esa no me da Ni de coña Estoy paniqueando Bueno Yo me tiro aquí Ya Ah claro Los puntitos de vida Es mercurio Claro Porque es un termómetro Y lleva Mercurio Tiene lógica Vale Ahí estará El doctor Voy a recargar Esta A ver si He hecho Otro directo Sin querer Y está funcionando No Y en tweets Tampoco Pues no sé Que ha fallado La verdad Eh Que hace Eoptar O al cerdo Aquí que hay Un final Esto me lo quedo 9 de 10 Nos falta 1 Doc es genial Doc es todo Doc no sale De la cueva Gia Y ¿Qué hago yo? Eh ¿Esto qué es? Habrá que atraerle ¿No? Al tío este Ahí Herman Ven Eh Una máquina Una máquina Esta De Ponerme Bien Mamado Voy a convertir En John En John Pradesh Oh no Ahora soy Andoni Fitness Fuck Toma Un poquito De ciclos Toma Ven Soy Angry Andoni Fitness Vaya Coyejón Se ha llevado Espectacular Se ha convertido En un helado Ahora tengo Una vara Ostras Puedo pegar Con el B Enhorabuena Gente La vara Es tu primer Arma Soy el tío La vara Para golpear Con la vara Pulsa el botón B Para mantenerla Para meterla En un mecanismo Colócate delante De él Y pulsa El botón R Para abrir La puerta Vale El botón R Vale Supongo Que se referirá A esto De aquí Easy Vale Ya sale Este tío Hace un poquito De Pricky dance Libre Libre Por todas Las tuercas Y tornillos Parece que Mis Tostadores Y mi Moleta Robot Necesitan Unos cuantos Ajustes Pero ya me Encargaré De eso Más tarde Salgamos De aquí Rápido Tenemos Una cuenta Que saldar Con Grog Joven Así que Quiero Recuperar La lata De Grog No te Tengo Que Decir Que Si Me Ayuda Estás Perdiendo El Tiempo Por Desgracia Grog Y sus Secuaces Han saltado Mi Taller Y han Escondido Todas Las piezas Pero si Puedes Encontrarme Algunas A lo mejor Puedo Construir Una Máquina Para Dispararte Hasta El Cuartel General De Grog Empieza Por Encontrarme 6 Muelles Que hay Escondidos En Vegetable Head Quarter Cuartel General De Verduras Y Allí Hay Caramelitos De Estos Que No Son Caramelitos Como Dicho Que Eran Antídotos Hay Que Pillar 160 No Oye Pues Al Ritmo Que Vamos No Se Lleva Igual Los Conseguimos Igual No Como No Llego Sin Más Necesitaré Habilidades De Algún Tipo Pero Es Que Todavía No Más Ni Aprendió A Bucear En La Pantalla De Pulsa Star Ponía O sea Salía Buceando El Mal A ver Vamos Por Aquí Agente Ed Estoy Orgulloso De Ti Has Conseguido Ganarte Al Respeto Del Doc Ok Cada Grupo De 6 Objetos Que Le Lleves Te Dará Un Poder Nuevo Para Ayudarte A Ir A Sitios Nuevos Y Todo Nuevo Si Vuelvo Por Aquí Que Para Un Enemigo Le Pego Con La Vara Además Que Literal Y Y Qué Detrás De Esta Verja Está Vegetable HQ En lugar De Las Verduras Asesinas Vamos A Ir Para Allá Que Es Donde Nos Mandaba El Doctor Doctor Topos Lo Lo Vibra Este Móvil Pero Sudando Punto Com Estamos Grabando We Are Recording A Best Videogame Oh No Me Digas Que Con La Tiro Un Árbol Yo Me Voy Ya De La Vida Vale Ya Hemos Llegado Al Segundo Nivel Entramos O No Entramos Entraremos